...expectable. ¡Tuya! ¿Sí, verdad? Sí. Parece que el tiempo se detuvo. Mercurio está de regreso. Estamos muy contentos de poderles mostrar un poquito de lo que Mercurio ha estado preparando. Sí han sido muchos meses de esfuerzo. Dani, Héctor, Poncho, Elías y Rodrigo sudan la gota gorda durante los ensayos de las nuevas coreografías. No te da asco que te habrá sido... ¡No! Oye, oye. O sea, ¿es el uniforme? Perdona por ensuciar el uniforme. Oye, venga. Abrazo que más tarde le dieron a María José, pan española que viajó a México para conocerlos. Y ahora pues estamos intentando que en la radio de allá empiece a sonar Así Te Deseo. El disco estará a la venta final en 20 meses. Traemos tres rolas noras en el disco que va a salir y ocho canciones de las anteriores con nuevos arreglos, con nuestras voces actuales. Desde Así Te Deseo hasta Enamoradísimo. Alex Pite, alguien muy importante en este regreso. El que nos apadrinó con el primer sencillo, él fue el que hizo este tema para nosotros por la relación personal que tenemos con él, al cual estamos sumamente agradecidos. Este es Jorge Ugal de Televisia Espectaculos.com